Del 40 al 1 Coca-Cola, casi casi llegando al final del show de hoy de este sábado por la mañana aquí en los 40, pero claro, de momento tenemos que saber a quién dará su voto VIP nuestro invitado de esta semana que aún no ha sonado, mi querido Sebastián Yatra, ¡bienvenido a Del 40 al 1! ¡Hey Toni! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querido? Qué bueno saludarte y estar en Del 40 al 1 tan temprano en el 2022, feliz año además para ti Bueno, bueno, esto es un premio a los madrugadores del año, porque tú has empezado lanzando nueva canción este fin de semana, así que para madrugador, ¡tú! Así es, se llama Amor Pasajero, es una cumbia, amo la canción, el video y va a estar sonando mucho en los 40, con la ayuda de Dios, así, yo aquí cruzando los dedos Bueno, esperemos que así sea, pero de momento, en esta mañana del sábado, para comenzar justo después de la Navidad, este año 2022, vamos a pedirte que nos digas cuál es tu canción favorita de esta semana Atención En Del 40 al 1 Coca-Cola, voto VIP De Sebastián Yatra, que está aquí hoy invitado en conexión desde Latinoamérica y que se va a quedar con cuál, cuál es tu canción preferida favorita en el día de hoy, a ver Yo, una que he escuchado muchísimo en estos últimos meses es Easy On Me de Adele ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues ahí está sonando ya Ahí está sonando, ¿no? Sí, sí, ahí está sonando la que acaba de ser número uno de la lista por cuarta semana Cuatro veces Adele ha logrado ser número uno en los 40 Las últimas dos han sido consecutivas O sea que ha bajado hasta el puesto número dos de la lista hace un momentito ¡Hace nada! Y eso significa que hay una canción que todavía no ha sonado, mi querido Sebas ¿Cuál puede ser? No sé No sé, pero quizás es rojita Quizás es roja, quizá, quizá, quizá como la pulsera que llevas puesta Bueno, mi querido Sebastián Yatra, por supuesto, es un honor de verdad tenerte aquí con nosotros en Del 40 al 1 Coca-Cola Estas horas de la mañana para celebrar que efectivamente, mira, tu canción preferida, la que has votado, baja desde el número uno Porque Tacones Rojos se convierte en el nuevo número uno de los 40 ¡Vamos! ¡Qué lindo! Muchas gracias, qué locura Qué locura Tony, vos sos consciente que este es el tercer número uno que tenemos en los 40 en el último año, algo así Así ha sido Con su ideal, pareja del año y ahora me llamas y estamos hablando de que Tacones Rojos está de número uno En España y alrededor del mundo también en la radio de habla hispana Una canción que me ha traído un montón de alegrías y que le está trayendo a mucha gente alegría en estas navidades Entonces, eso me tiene muy feliz, la voy a estar cantando en España, por supuesto, en mi gira el año entrante Que voy a estar en Madrid en el WeThink, voy a estar en Barcelona, en el Palau San Jordi y alrededor de todo el país durante el verano Para que no se lo pierdan ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, estamos aquí en Del 40, nos de la mano de Coca-Cola y también pudimos verte en directo en el CCME, en el Coca-Cola Music Experience Donde cantaste esas canciones que ya habían llegado hasta el número uno, como La Chica Ideal y, por supuesto, Pareja del Año, etc. Pero ahora ya está aquí el nuevo número uno, como tú bien has dicho, el tercero en tan poquito tiempo de tu próximo disco Tu próximo álbum que se llama Dharma, no me quiero despedir de aquí en Del 40 al 1 Sin recordar que el día 28 de este mes hay nuevo álbum de Sebastián Yatra, ¿eh? Así es, mi primer álbum en casi tres años ya, el último fue en el 2019, que fue Fantasía y ahorita va a salir Dharma Que es como, siempre hablamos del karma, como algo negativo, lo que nos llega malo por las cosas que hacemos mal en la vida Y el Dharma es todo lo que te llega bonito por las cosas que haces bien, siguiendo tu camino, tu propósito Y también es como la aceptación de la realidad, de aceptar la vida tal cual y como es Entonces me gusta mucho ese nombre y el álbum está lleno de canciones que son mi realidad y me han marcado Pues Sebas, aquí está el primer Dharma del 2022 para ti con este nuevo número uno en la lista oficial de Los 40 Que escuchamos ya, además como la subida también más potente de la semana ¡Enhorabuena! Gracias Sebastián por estar con nosotros Gracias a ti, gracias a todos Cuídense y sigan escuchando Tacones Rojos aquí en Los 40, los amo Gracias, te invito a estar la semana que viene conmigo en Los 40 Global, si hablamos más de Dharma Gracias, un abrazo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.